de Naciones Unidas, comisionada de Derechos Humanos. Muchas gracias. Debo decir que el currículo mío que ha presentado está un poco anticuado, pero lo puedo actualizar. Bueno, es que usted ha hecho referencia a cargos que ya están ocupando otras personas, pero bueno, no pasa nada. Pero, director general, en primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación y por hacer de esta mañana una mañana en manos de mujeres africanas. Ahí está mi joven hermana, Gratia Machel, que ha traído a nuestro debate una tercera dimensión. A este debate que tenemos siempre en el seno de las organizaciones internacionales. Yo he trabajado durante años en la OIT y muchas de estas reuniones a veces son muy repetitivas y todo como escrito en documentos. Usted, señora Machel, ha arrojado una nueva visión sobre el tema que tratamos y nos va a ayudar en nuestras conclusiones. Y en esta ocasión, al prepararme para esta presentación, yo buscaba un ángulo, un ángulo que no repitiese, un punto de vista que no repitiese lo que ya está en toda la documentación. Y para eso tuve que ampliar mis miras. Y decidí entonces centrarme en África, hablar de la importancia de la migración como una estrategia poderosa para reducir la pobreza en mi continente. También quisiera aprovechar para llamar la atención sobre ciertos problemas, ciertos temas que tienen que ver con la macroeconomía. Para que podamos ver la repercusión de la migración en el ciudadano de a pie, en las personas reales. Y también quiero hablar de la importancia de las remesas en nuestro continente. Todos sabemos que las remesas han aumentado drásticamente, sobre todo en África. Por tanto, la migración ha ofrecido esperanzas, la esperanza y oportunidades de huir de la pobreza. También tenemos en las zonas arrasadas y asoladas por los conflictos donde los habitantes han sentido la necesidad de huir. Debo decir que la agenda de la migración ha podido a los grados salvar a muchos de situaciones desesperadas, prometiéndoles una vida mejor. También quisiera llamar a su atención el tema de la migración y sus repercusiones en un pueblo de África. Aparte de mejorar la calidad de vida en las aldeas africanas, en África tenemos una situación en la que vemos que las familias que tienen más migrantes que viven en Estados Unidos aumentan su nivel social hasta el punto de que hay funerales en las listas donde aparecen los familiares del muerto y donde se ve y por ejemplo ponen al lado del nombre de la persona Estados Unidos Alemania Sudáfrica el país donde tienen hijos emigrados y esto tiene una repercusión en cuanto al standing social por eso las familias alientan a sus hijos a viajar para mejorar la calidad de vida de las familias no solo a nivel material sino social porque aumentan su estatus social esta es una parte interesante de la migración que habría que estudiar de forma pormenorizada como resultado de este fenómeno tenemos un África donde la producción agrícola está reduciéndose porque las familias los padres alientan y impulsan a sus hijos a migrar entonces ¿qué está ocurriendo? que la población agrícola está envejeciendo lo cual está teniendo un impacto negativo en la productividad agrícola en África esto no va a cambiar a corto plazo a no ser que reflexionemos profundamente sobre esta cuestión y veamos cómo revertir la tendencia como dijo nuestra hermana Graza tenemos que ofrecer unas condiciones en las que las personas se quieran quedar en sus hogares en sus países de origen este es un tema muy importante que hay que integrar en el debate sobre el que hay que reflexionar y ver cómo los gobiernos africanos pueden trabajar para evitar que los jóvenes migren por supuesto hay repercusiones e implicaciones sociales también hay situaciones en África en las que como las personas se mudan a las ciudades hay un aumento de urbanización no deseable las grandes ciudades en África están hacinadas la gente está hacinada no es sólo que vayan a buscar trabajo sino que es que hay que fomentar el vincularlos con personas que les puedan ofrecer la oportunidad de prosperar es necesario que hagamos frente a esta situación en Asia especialmente sabemos que existen formas más estructuradas de ayudar a los migrantes que llevan a las ciudades espero que intercambiando información podamos mejorar la situación de estas personas no sólo fomentar que no se vayan de sus países sino si hay un éxodo rural por lo menos encauzarlo adecuadamente lo que vemos es que cuando vuelven cuando van a las ciudades es imposible regresar a sus aldeas porque les da vergüenza porque esto significaría que han fracasado la parte negativa es que a veces como los migrantes son gente analfabeta o sencilla pues pueden aprovecharse de ellos más fácilmente los delincuentes los contrabandistas ¿cómo podemos resolver esto? colocando una estructura en todo este fenómeno y ahora quiero centrarme en hablarles de la cuestión de género en el fenómeno de la migración esto por supuesto ya se ha estudiado en cierta medida pero quiero mostrarles la imagen de nuestra situación africana los migrantes tienen la tendencia a enviar dinero a casa a las madres a sus madres las remesas suelen acabar en las manos de las mujeres que más posible más probablemente lo van a usar este dinero para mejorar el bienestar de la familia entonces facilitar estas remesas es importante ya lo mencionó el señor Sutherland ¿cómo conseguir que estas remesas lleguen verdaderamente a los necesitados a los beneficiarios? es capital pero quiero decir aquí que desde luego la migración no es un fenómeno neutral en términos de género y espero que en el contexto de la agenda de desarrollo posterior a 2015 nos centremos en las mujeres y en todo este tema del género que va a ser un componente fundamental de la migración y que examinemos la cuestión de la feminización de la migración en el contexto de la migración internacional también somos bien conscientes de que las mujeres que se conviertan en inmigrantes suelen sufrir más la explotación malas condiciones de trabajo mucha explotación por parte de los empleadores sobre todo las que trabajan como trabajadoras domésticas en fin no voy a entrar en detalle ni extenderme demasiado pero quiero llamar a su atención este fenómeno importante que ha de sacarse a colación en el debate que abordemos la cuestión del género como algo fundamental quisiera hacer un llamado también aquí a la unión africana para que procuren generar una posición común con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible posterior a 2015 colaborando así con las Naciones Unidas pero teniendo en cuenta la peculiaridad africana podemos sumarnos al debate internacional de una forma general pero lo que yo quiero en realidad es que se procure aportar la dimensión africana todas nuestras peculiaridades lo que nos hace quedarnos o lo que nos hace ir a otro país etcétera o simplemente seguir de forma automática el programa fijado para África quisiera hablar también de los desplazados bien me consta que gran parte del debate se centran las personas que se van fuera al extranjero pero la situación que se da en África es que hay una cantidad enorme de desplazados internos por lo cual considero que un componente importantísimo de la agenda posterior a 2015 y su debate debe centrarse en la migración dentro de cada país personas que no necesariamente quieren irse a otro país pero tienen que desplazarse por el conflicto que reina en dicho país estas cuestiones de gobernanza como digo deben ser abordadas los países deben ser estimulados a tratar estas cuestiones es verdad lo que se ha dicho no hay normas no hay leyes no hay orientaciones para ver cómo tratar a los desplazados internos bueno en los libros a veces hay algo sí pero en realidad no se ha tratado la cuestión de una forma tan importante como para que haya suficiente investigación y ahí tenemos que emplearnos más a fondo para poder también así perfilar criterios claros espero pues que esa cuestión se estudie permítanme a continuación finalizar bueno había preparado un discurso pero no lo estoy leyendo yo simplemente aquí quería darles algunas ideas quería pues añadir también que la cuestión de hacer un seguimiento de las repercusiones de las medidas tema que ya han mencionado ustedes al respecto quisiera decir que con el vínculo que se hace entre la migración y la agenda para el desarrollo este debe tratarse de una forma transversal tan transversal que en realidad lo que tenemos que hacer es priorizar que es lo más importante son demasiados los puntos de entrada es demasiado lo que intenta abarcarse que poco se aprieta si hay recomendaciones pero hay que alentar también a nuestro propio consejo a que no procure hacerlo todo y todo a la vez porque el desafío en realidad es identificar en qué nos hemos comprometido que puede cambiar las cosas radicalmente sobre el terreno y esto me lleva a hablar de las alianzas el carácter de este tema es tan importante son tantas las personas que están trabajando en él que lo importante es identificar quiénes son los aliados más importantes en cada ámbito temático concreto por ejemplo si nos fijamos en el mundo del trabajo sabemos que es la organización internacional del trabajo la que cuenta con toda una serie de recomendaciones y normas etcétera y cuentan pues con el mecanismo para llevar a cabo ese seguimiento no se trata de reinventar la rueda no o de intentar crear algo separado el gran desafío es cercionarse de que se identifican los ámbitos en que existan lagunas cognitivas para perfilarlas para perfilarlas con el fin de establecer un seguimiento de esas actividades y también de establecer una base de datos en que así podamos saber lo que está ocurriendo en general como una especie de cabina en que podamos ver lo que está ocurriendo ahí fuera velando porque los sectores temáticos identificados como más importantes no queden de lado no se trata sólo esta actividad de una que concierne a las instituciones internacionales sino también muchas son las organizaciones de la sociedad civil que están tratando los mismos temas cuando escasean los recursos entonces tenemos que ir al grano no intentar hacerlo todo no por ello decía las alianzas es una de las palabras clave y además es necesario mejorar la defensa de nuestras causas identificar cuáles son los paladines de nuestra causa ver qué pueden hacer ver cómo podemos aprovecharlos para poder como digo ayudar en nuestros quehaceres por último debemos velar por la observancia hacer cumplir lo que se acuerda son muy bonitas las palabras en los foros internacionales que se formulan y después todo queda en agua de borrajas y ello es porque esas resoluciones no se incorporan a la legislación nacional se habla mucho sí pero por así decirlo las patas de esa construcción no tienen una base sobre el terreno porque no se incorporan a la legislación nacional estas cuestiones también en materia de la normativa migratoria si vemos lo que ocurre en los distintos países está desperdigado por todas partes el tema de la migración yo ya sé que la OIM está colaborando con los gobiernos pero tendría que obrar más en pro de la consolidación de las políticas migratorias lo que yo he visto en Ghana como asesora es que a veces temáticas asuntos concretos están desperdigados como digo en distintos ministerios y aquí así queda olvidado el tema eso ocurre muchísimas veces en que todo queda en papel mojado hay que consolidar toda la normativa migratoria todas las leyes en materia de migración aquí estoy hablando del plano nacional que cada país haga lo propio porque si no es como hablar al viento si se firman documentos se van a sus países y ahí acaba todo podría volver a mi discurso escrito pero tampoco quisiera explayarme excesivamente aquí lo dejo pues muchas gracias por esta oportunidad de intervenir gracias 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 aplausos gracias